Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político Infa. Ya mañana es el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de México. A menos de 20 días de las elecciones, parece que va a ser el último acontecimiento que puede cambiar las tendencias. ¿Tirarán los candidatos todo su resto? Yo esperaría que sí. En especial Meade y Anaya que necesitan remontar. ¡Haga sido como haya sido! Pero en vista de cómo han estado los últimos debates, ya no me queda claro de qué podremos ver. Hay que decirlo, en México no hay mucha cultura sobre el intercambio de ideas. Y por eso en los últimos debates más bien se trata de un show en el que la verdadera competencia es ver quién hace más el ridículo. Yo ya no espero nada de ningún candidato, pero siempre encuentra la forma de decepcionarme. Así es que mañana veré el debate de la forma más sabia que se me ocurre, desde la óptica del sano pitorreo. Si más que sus propuestas vacías y argumentos tramposos, más bien vería a los aspirantes como una fuente de inspiración para memes. En este tiempo los candidatos pierden un poco de fuerza frente al verdadero debate, el que ocurre en redes sociales. Así que veremos mañana con qué locura nos salen esos señores. Entre muchas de manos, riquines canallines y cartulinas editadas, lo único malo es que uno de ellos nos va a gobernar. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político.